Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué bonita fiesta celebramos hoy y va en sintonía con la palabra del domingo. Hace 15 días era el bautismo del Señor, Cristo tomaba conciencia mesiánica de ser el Salvador y comienza su preparación, su predicación y sus signos. El domingo antepasado, la liturgia nos invitaba a tomar conciencia de que nosotros somos hijos de Dios y por tanto debemos vivir en la luz. Y este domingo nos invita al proyecto de la conversión. El proyecto del Evangelio es la conversión. Y yo sacaba que la conversión inicia primero con esa cercanía con Cristo que es la luz que ilumina mi vida. Porque haciendo yo conciencia de quién es Cristo para mí, para mi historia, pues me doy cuenta de todo lo malo que hice cuando no conocía a Cristo. Cuando ignoraba su amor por mí, el amor de Dios hacia mí, cuando ignoraba tantas promesas hermosas, pues uno metía la pata y cometía errores y había pecado, pero ahora conociéndole, Él ilumina mi vida, tomo conciencia y empiezo un nuevo camino. El segundo paso, veíamos que el Señor no va tanto a los que están desocupados, sino fue allá donde estaban Pedro y su hermano Santiago y Juan, remendando redes, ocupados. Para vivir la conversión hay que estar bien ocupados. Ocupados en las cosas de Dios, ocupados en las cosas profesionales y de nuestros oficios, ocupados en la vida espiritual, con las botas puestas. Porque la pereza y el ocio no nos llevan a ninguna conversión. Y en tercer lugar, esa conversión a la que nos invita el Señor, nos decía San Pablo, hay que vivirla en la unidad, en comunidad, sin discordia. Y esos tres pasos los vemos hoy en la conversión de San Pablo. San Pablo se llamaba Saulo de Tarso, todos lo sabemos. Un hombre guapísimo, interesante, si en esa época hubiera existido a la democracia, él hubiera sido el presidente de Israel. Los sacerdotes le calaban mecate porque era un tipo sumamente religioso y con poder. Los militares lo buscaban de manera operacional. Los políticos de la época lo respetaban desde el punto de vista político. Las mujeres se evaviaban por San Pablo. O sea que, entre todos lograron hacer de él un tipo con personalidad arrogante. Todo un Dios, todo un Señor. Pero el Señor lo necesitaba. El Señor le puso el ojo. ¿Cómo puso el ojo en cada uno de nosotros? Hoy sacerdotes, hoy religiosas, hoy laicos comprometidos. Para convertirnos en apóstoles, proclamadores de la buena noticia. Y lo tumbó del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La luz. Y lo dejó ciego. Con esa luz, con esa luz, con ese resplandor. La luz de la que hablábamos el domingo. Es Cristo. Y Cristo va a nosotros, nos ilumina. Es que el trabajo difícil es del Señor. Y lo hace. Nosotros simplemente escucharlo y dejarnos llevar por él. Inmediatamente a la caída del caballo, el reconocimiento de Cristo. Ananías va y bautiza a Pablo y comienza esa nueva historia. Esa nueva historia que hoy para nosotros tiene que ser un modelo. No deberíamos esperar que el Señor nos tumbe del caballo. Porque el trancazo debe ser bien duro. Y termina uno estropeado. Pero a San Pablo le tocaba eso. Una buena sacudida. Y se convierte entonces en el apóstol de los gentiles. Es decir, de los que no cumplían las normas judías. De los que estaban paganizados. De los que el pueblo descarriado de Israel. Pero los conquista. Llega a ser el gran periodista del Evangelio. Las cartas. Por lo menos esta semana. La carta a los hebreos. Y la semana pasada. Han sido unas clases magistrales sobre el sacerdocio de Cristo. Y luego San Pablo que dijo. Ahora todo para mí es basura. Claro descubrió el amor. Igual que la Magdalena cuando se dio cuenta quién era Cristo. Igual que aquella mujer adulta también cuando lo iban a apedrear. Se dio cuenta que si había un hombre que era diferente. Que es Cristo. Cuando lo tenemos a él. Enamorados de él. Esa es la conversión. Entonces por ese amor. Por esa entrega. Viene el cambio de nuestra vida. Necesitamos cambiar. Transformar cosas que estorban en la vida cristiana. Pero que acercándonos a Cristo. Nos vamos dando cuenta. De que eso sobra en mi vida. De que esas actitudes. De que esos pecados. De que esas conductas. Sobran en mi vida. Yo siempre se los digo. Y ahorita en la feria se los repaso. A lo mejor no les gusta a muchos eso que siempre digo yo. El que toma miche. Quiere más miche. El que tiene sexo. Quiere más sexo. Y el que tiene plata. Quiere más plata. El que tiene a Dios. Todo le basta. Porque lo tiene a él. No es vacío. No necesita estar buscando. 15 cajas de cerveza para sentirse feliz. No necesita tener 20 mujeres para estar feliz. No necesita tener cuentas en todos los bancos. Y en el extranjero para ser feliz. El que tiene a Dios. Lo tiene todo. Porque Dios se llena. Entonces San Pablo dice. Para mí todo lo demás es basura. Solo tu gracia me basta. Pues queridos hermanos. A como van los tiempos. Hay que convertirnos. Del Papa para abajo. Todos necesitamos una conversión diaria. Una conversión personal. Que nosotros mismos busquemos ese cambio transformador con la fuerza de Dios. Con la gracia de Dios. Ahora se lo he dicho a mis feligreses. El trabajo no es tanto nuestro. Es Cristo quien lo hace. En la medida que yo me acerco a la luz. Esa luz ilumina mi vida. Y me voy dando cuenta de lo que tengo que quitar de mi vida. Cuando yo era adolescente en el seminario. Los bombillos en el espejo donde uno se afeitaba era amarillo. Y le quedaban a uno aquí los pelitos debajo de la nariz. Pero ahora con esta luz de led no queda nada en la cara. Porque usted se pasa bien la hojilla. La ilumina bien. Y las mujeres quedan mejor enmaquilladas. Pues Cristo hace que veamos nosotros todo ese barro con el que hemos embarrado nuestra vida. Y nos lo quitemos. Esa es la conversión. Acercarse al Señor. Pero a veces no tenemos signos de conversión. Yo me asusto cuando escucho en algunos hermanos nuestros. Las mentiras. Las benditas mentiras. Ah es una mentirita piadosa padre. No es un signo de conversión. Aquella historia de Santo Tomás que lo celebramos este mes también el sábado. Un fraile que no le caía bien Santo Tomás de Aquino. Y entonces le montó una historia falsa. Asómese a la ventana Santo Tomás. Asómese a la ventana que las vacas vuelan. Y el santo que ya estaba un poco gordo en ese momento salió corriendo. Boom, boom, boom a la ventana. Y todos los frailes riéndose de Santo Tomás. Porque Santo Tomás creyó que las vacas vuelan. Y cuando se asoma a la ventana y vio que era mentira. Le preguntan ¿y usted por qué tan inteligente usted? Salió a mirar las vacas que vuelan. Dijo porque yo prefiero creer que las vacas vuelan y no que un fraile diga mentiras. Pues hoy hay mucha gente diciendo mentiras. Eso no es un signo de conversión. Católicos sumamente mentirosos. Y luego ¿católicos estafadores? No. No, montan unas tramoyas y piden plata prestada, hacen un retiro con un grupo de personas, se ganan el cariño de ese grupo de personas y después plácata a pedir plata prestada, no y no pagan y no dan la cara, entonces que cuento de conversión, la conversión es vivir como Cristo, poder decir después de que Cristo ha iluminado mi vida y que yo doy pasos ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la conversión y si Cristo vive en mí voy a ser yo un mentiroso, jamás, si Cristo vive en mí voy a ser yo un envidioso, jamás. Celebrábamos en las misas a San Francisco de Sales, el patrono de la amabilidad, Don Bosco se inspiró en él y de ahí vienen los salesianos de San Francisco de Sales, era un tipo educado, un obispo amable, un obispo que enseñaba la cortesía. Pues la conversión también implica gestos, amabilidad, cercanía, humildad. Pues todo eso lo tuvo San Pablo y por eso hoy celebramos esta gran fiesta para que nosotros en el comienzo del año hagamos buenos propósitos por una conversión verdadera. Pidámosle pues a San Pablo que nos ayude, que podamos tener ese camino de conversión y como lo decía la segunda lectura a los Corintios el domingo, sin discordias, en comunidad. A solas es muy difícil una conversión, tenemos que vivir la fe en comunidad porque en comunidad entonces se va a dar la corrección fraterna, me van a decir las cosas, caramba pero mira estás fallando en esto, estás fallando en aquello, cosa que no nos gusta pero en un camino de conversión esas cosas se agradecen. Gracias. 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 Gracias.